Afortunadamente en estos momentos estamos viendo cómo la policía local se multiplica, está redoblando sus esfuerzos y lo hace además en una temporada donde es fundamental garantizar la seguridad en tierra y en mar. Con esta nueva unidad donde tenemos a 12 efectivos que la ponen en marcha y que vamos a ver cómo funciona durante este verano con dos motos acuáticas, con quads también que se van a incorporar, que no han podido estar hoy aquí presentes en la presentación, pero que se van a sumar a los medios que ya tenemos de protección civil. Como saben tenemos 96 efectivos trabajando en los puestos de salvamento y de vigilancia de protección civil durante todo el verano hasta el 31 de agosto, tal y como marca el plan Copla y con el dispositivo que habitualmente tenemos este verano. Y por otro lado también nos acompaña el concejal de Litoral, Gonzalo López-Fretel, porque ha sido mucho el trabajo que ha desarrollado durante el tiempo previo a la temporada fuerte de verano y durante los meses de verano con todo su equipo de Litoral para tener las playas preparadas, las playas a punto, en mejora con inversiones de lavapiés, de pasarelas, de zonas de sombraje, de vestuarios, de aseos, que han visto que están en las mejores condiciones. De hecho, en esta playa de Puerto Bello se han mejorado las condiciones. Anteriormente había solamente un puesto de sombraje, ahora hay cuatro. Se ha mejorado también todo el material para que esta playa sea una playa de referencia en cuanto al baño asistido. Tenemos esta playa, la playa Onda y también la de la Zoía. Hay otras 20 playas que son accesibles y quiero recordar que se han invertido por parte del Ayuntamiento 300.000 euros en esa mejora de renovación y de mantenimiento en las inversiones propias del mobiliario de playas. También en los 800.000 euros que tenemos en el contrato anual que ya aprobamos para el mantenimiento de playas, que este es el tercer año en el que está en vigor. Y otros planes que coordina el concejal con la concejal de descentralización, como pueden ser los 250.000 euros en inversiones propias para los pueblos del Mar Menor.